El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que para lograr un acuerdo con los demócratas que permita que los llamados dreamers o soñadores permanezcan en el país, insistirá en revisar el sistema de tarjetas de residencia legal, la contratación de 10 mil oficiales de inmigración más y la construcción del muro a lo largo de la frontera sur en Norteamérica. Trump anunció su lista de deseos sobre la política migratoria en una carta que envió el domingo a los líderes del Congreso. La lista incluye todas estas limitaciones y precisamente para ampliar sobre este tema establecemos un contacto vía Skype con el periodista de La Voz de América, Gessel Tobías. Gessel, bienvenido, muchas gracias. Por tenerme contigo. Así es. Cuéntanos cómo está en estos momentos el panorama actual a raíz de este último pronunciamiento del presidente Donald Trump, que prácticamente estaría condicionando lo que sería frente al Congreso las condiciones para que se apruebe el DACA. Vislumbramos una nueva batalla en el Congreso en torno a la situación migratoria de estos jóvenes. Hay que tomar en cuenta que todo este tumultuo ha sido generado para proteger a los jóvenes conocidos en Estados Unidos como soñadores. Más de 80 mil de ellos que llegaron a este país cuando eran muchos de ellos bebés que por lo tanto han conseguido la empatía de los congresistas legisladores estadounidenses, pero también de la población estadounidense, ya que muchos los miran a ellos como no culpables de haber entrado a Estados Unidos de forma indocumentada. Además, Estados Unidos es la única nación que muchos de ellos conocen, han adoptado su cultura, por lo tanto realmente generan empatía. Pero ahora el presidente Donald Trump, quien también había dicho en el pasado que ama a estos jóvenes soñadores, ahora está poniendo condiciones para poderles proteger. Hay que recordar que ahora mismo, luego de que el mismo mandatario estadounidense cancelara el programa que los protege, que se llama DACA o es conocido como DACA, y que venza el plazo de este programa el próximo mes de marzo, ha dado este espacio, vamos a decirlo así, de gracia, un espacio de gracia que vence en marzo. Si esto continúa, si esta división política continúa y los congresistas no toman una decisión pronto, entonces estaríamos viendo cómo estos jóvenes empiezan a pasar de estar protegidos por la ley a estar como indocumentados y por lo tanto expuestos a ser deportados. Es por eso que hay urgencia para tomar decisiones. Muchos republicanos ya estaban llegando a acuerdos con la gran mayoría de los demócratas, se han sentado a tratar de encontrar consenso, a crear un documento bipartita para poder presentar en el Congreso y finalmente votar. Pero ahora el presidente está poniendo nuevas condiciones y de alguna forma está diciéndole a los legisladores, vamos a hablar de este tema solo si ustedes cumplen con mis condiciones. ¿Te explicabas alguna de ellas? Construir un muro en la frontera sur, aumentar los fondos para la protección de la frontera, aumentando el número de agentes a 10 mil, de agentes fronterizos, también abriendo mil puestos más para fiscales migratorios, más de 300 nuevos jueces migratorios que puedan deportar de forma inmediata a aquellos que empiecen a llegar nuevamente a Estados Unidos. Por lo tanto son muchas las nuevas condiciones que los demócratas... ¿Y qué dicen los demócratas? Te quería preguntar ese aspecto. ¿Qué dicen los demócratas en relación a estas condiciones que está poniendo el presidente Donald Trump? Seguramente vamos a ver reacciones más acaloradas a partir del día de mañana. Hay que tomar en cuenta que hoy día es un día feriado en Washington y en Estados Unidos, por lo tanto los legisladores no se encuentran en el Congreso. Pero algunos de ellos, como la misma líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi, ya empezaron a exponer sus ideas a través de sus cuentas sociales como Twitter y asegurando que las peticiones de Donald Trump, esta forma de canjeo que está tratando de hacer Donald Trump, simplemente es irreal y no nos llevará, o no llevará, mejor dicho, a los legisladores a ningún punto positivo para proteger a los jóvenes soñadores. Por lo tanto, vamos a ver seguramente discusiones acaloradas. Hay una pérdida de tiempo de alguna forma, ya que ya hay un proceso ahora mismo que está en marcha y con las nuevas condiciones de Trump hay que revisar ese documento, hay que ver hasta dónde se ha llegado y ver si se incluyen o no las peticiones del mandatario estadounidense. También mucha polémica a raíz de este condicionamiento. Miguel habla de que se construya el muro o se apruebe el DACA. ¿Qué dicen los propios jóvenes preocupados por esta situación? Toda vez que también conocemos que recientemente se venció el plazo. Ahí habían 50 mil soñadores que tenían que, bueno, prácticamente resolicitar el DACA. ¿Qué va a pasar con ellos? Obviamente ellos ahora mismo están en una especie de limbo migratorio. Ellos están esperando, tienen realmente la fe puesta en que los legisladores van a actuar. Como te repito, tienen hasta marzo para poderlo hacer. Pero si no pasa nada y en vista a que los días avanzan y las semanas avanzan y parece ser de que no hay acuerdo, obviamente la situación de ellos es bastante precaria y hay muchísimo miedo en medio del futuro de estos jóvenes que pueden quedar como indocumentados e inmediatamente pueden empezar a ser deportados. Migración tiene la información de estos jóvenes. Saben a dónde encontrarlos. Por lo tanto, realmente el miedo sobrevuela la mente de todas estas personas. Jesús, y la mayoría también de origen centroamericano, que es una de las cuestiones que nos preocupa. Sin ninguna duda, la gran mayoría son mexicanos, seguidos por salvadoreños. Después de los salvadoreños están los guatemaltecos, luego los hondureños y luego otras naciones de la región. Por lo tanto, es un tema de interés en la región. Así es, por eso estamos bien pendientes de este tema acá en nuestro Centro Internacional de Noticias desde Centroamérica y también con el apoyo tuyo y de la voz de América Agradecidos. Muchísimas gracias por tenerme contigo. Bueno, era G.S. Tobías, el corresponsal de la voz de América, brindándonos en detalle la última perspectiva que se tiene de los recientes anuncios del presidente Donald Trump de una serie de medidas migratorias que condicionan entonces lo que sería el establecimiento y la reactivación del programa DACA para jóvenes llegados en la infancia a los Estados Unidos. Es la información que estamos manejando, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.